¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Hola, Zaheta, el canto de toda la primavera anda pidiendo escalera para subir a la cruz. No eres tú mi canta, no puedo cantar ni quiero. No eres tú mi canta, no puedo cantar ni quiero. Hay senso del mar, si no estás como en la mar. Hay senso del mar. Hola, Zaheta, el canto de toda la primavera anda pidiendo escalera. No eres tú mi canto de toda la primavera anda pidiendo escalera para subir a la cruz. No eres tú mi canto de toda la primavera anda pidiendo escalera para subir a la cruz.